¿Qué tal amigos? Llegó el momento de presentarles los eventos comunitarios más destacados de esta semana en la Florida Central. Y vamos a comenzar rápidamente con Tampa. Este próximo 30 de mayo se realiza el Expo de Huracanes. Esto va a ser de 10 de la mañana a 4 de la tarde en Mosey, en el 4801 de la avenida Fowler Este. Así que no se lo pierda. También, señores, en mayo 30 el Consulado Móvil Mexicano en la Iglesia de San Clemente de 9 a 2 de la tarde en el 1104 de Alexander Street, Plant City y las citas para que ustedes llamen al 1-877-639-4835. También el 30 de este mes tenemos el Consulado Móvil, por esta vez colombiano y va a estar presente en Fútbol 5 en el 5901 de West Limbo Avenue. Y para información y para los horarios deben llamar al 407-650-4274. Y en Orlando, hoy 27 de mayo, la reunión mensual de mujeres profesionales hispanoamericanas en el 5575 South Semoran Boulevard de 6 a 8 de la tarde en Orlando. El próximo 28 es el taller de comunicación afectiva y efectiva para parejas. Información en www.drwinstitute.org y esto va a ser de 6 a 8 de la noche en Orlando. Y pasamos mañana, el día de mayo 29, las películas en el parque Lake Iola Park de 6 a 8 de la tarde en el 512 Este de Washington en la ciudad de Orlando. Bueno, pues ahí lo tienen. Estos son los eventos comunitarios que tenemos para esta semana. Como siempre, les pedimos que nos envíen sus informaciones y sus eventos a info.buenosdiaslatino.com y nosotros con mucho gusto los estaremos comunicando a todos ustedes. Así que muchísimas gracias, Emilio. Muchísimas gracias por su atención, queridos amigos.